¡Vamos a empezar! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros, con tu espíritu. Baby, me and you alone, pencil drawing, faces of the moon. En una resolución como la suya. Palabras de Dios. El Señor es mi pastor, la amé Juan. Todos, el Señor es mi pastor, la amé Juan. Amar a Dios y amar a Próxima. Lo que necesitáis. Amar a Dios, si dice yo, ama, amo a mi familia. Amar a Dios, si dice yo, ama, amo a mi familia. Hoy, yo, de poquito, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les llena sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, ya está. Felicidades. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!